Este es nuestro día 90, sábado, vamos a hacer pierna, hombro, trapecio, antebrazo y milas dominales. Vamos a hacer 9 ejercicios de pierna en bombeo, 9 ejercicios de hombro en peso muerto, 9 ejercicios de antebrazo en peso muerto, perdón, 5, y 5 ejercicios de trapecio, bombeo y milas dominales. Este es el calentamiento que nos tocan los sábados calentamos todos los grupos musculares etc etc, repetimos 4 veces etc, si no vives peligrosamente, no vives. La vida solo florece en el peligro, la vida nunca florece en la seguridad, cuando todo está yendo a la perfección, fíjate, te estás muriendo y no pasa nada. Este va a ser nuestro primer ejercicio de hombro tipo peso muerto elevaciones frontales, vamos a hacer 4 de 12 con cada mano, una cosa podría estar bien en este momento y podría ser un error el momento próximo. No intentes ser consistente, de otra forma, estarás muerto. Intenta estar vivo con todas sus inconsistencias. Este va a ser nuestro segundo ejercicio de hombro tipo peso muerto elevaciones laterales alternas con mancuerna, vamos a hacer 4 de 12 con cada mano, los amantes son espejos el uno del otro. El amor te hace consciente de tu rostro original. Este va a ser nuestro tercer ejercicio de hombro tipo peso muerto, press frontal con barra 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de ejercicio, si no puedes disfrutar de tu propia compañía, ¿quién más va a disfrutar de ella? Este va a ser nuestro cuarto ejercicio de hombro tipo peso muerto elevaciones laterales de los brazos con mancuerna 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de ejercicio, quien se preocupe por la coherencia será falso porque solo las mentiras pueden ser coherentes. La vida cambia sin cesar. Este va a ser nuestro quinto ejercicio de hombro tipo peso muerto, press sentado con mancuernas 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de ejercicio, no te dejes lastrar innecesariamente por el pasado. Cierra los capítulos que ya has leído, no hay necesidad de volver una y otra vez a ellos. Este va a ser nuestro sexto ejercicio de hombro tipo peso muerto, press frontal con rotación en la muñeca, vamos a hacer 4 de 12 con cada mano, olvida la idea de convertirte en alguien, porque ya eres una obra maestra. No puedes ser mejorado. Solo tienes que saberlo, darte cuenta y entonces lo serás. Este va a ser nuestro séptimo ejercicio de hombro tipo peso muerto, press frontal con barra 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de ejercicio, solo las personas que sufren de complejo de inferioridad quieren impresionar a los demás. Una persona realmente superiores no se compara con nadie más. Este va a ser nuestro noveno ejercicio de hombro tipo peso muerto elevaciones con mancuernas, 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de ejercicio, la persona que puede ser feliz sola es realmente un individuo. Si tu felicidad depende de los demás, eres ese esclavo. Todavía no eres libre. Estás en cautiverio. Este va a ser nuestro primer ejercicio de pierna tipo bombeo, press de piernas inclinado, 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de ejercicio, puedes seguir cambiando el exterior, pero nunca estarás satisfecho, a menos que los cambios sean internos, pues el exterior nunca puede ser perfecto. Este va a ser nuestro segundo ejercicio de pierna tipo bombeo, back squat en máquina, 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de ejercicio, si te amas a ti mismo, te sorprenderás, los demás te amarán. Nadie ama a una persona que no se ama a sí misma. Este va a ser nuestro tercer ejercicio de pierna tipo bombeo y isquiotibiales en posición tendida en máquina 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de ejercicio, cualquier cosa que oculte sigue creciendo, y todo lo que se expone, si está mal desaparece, se evapora en el sol, y si es adecuado que se nutre. Este va a ser nuestro cuarto ejercicio de pierna tipo bombeo extension de rodillas con máquina, 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de ejercicio, nunca ha habido una persona como tú antes, no hay nadie como tú en este momento en todo el mundo, y nunca habrá nadie como tú. Este va a ser nuestro quinto ejercicio de pierna tipo bombeo y isquiotibiales alternos de pie en máquina, vamos a hacer 4 de 12 con cada pie sin descansar, el ego es una isla en el océano del infierno, puedes deshacerte del infierno, pero no puedes deshacerte de esa isla. Este va a ser nuestro sexto ejercicio de pierna tipo bombeo, isquiotibiales sentado en máquina, 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de ejercicio, la inteligencia nunca crece por imitación, la inteligencia crece por experimentación, la inteligencia crece mediante la aceptación, este va a ser nuestro séptimo ejercicio de pierna tipo bombeo, abductores en máquina, 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de ejercicio, no prestes mucha atención al miedo, porque eso es peligroso. Si prestamos mucha atención al temor, lo estaremos alimentando, y crecerá. Este va a ser nuestro octavo ejercicio de pierna tipo bombeo, extensión de los tobillos en máquina, 4 de 30 de diferente posición, no dejes que el futuro te perturbe, porque el pasado ya no existe, y el futuro no es todavía. Este va a ser nuestro noveno ejercicio de pierna tipo bombeo, extensión de la cadera en máquina, 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de ejercicio, nunca trates de cambiar a una persona que amas, porque el mismo esfuerzo que realizas para cambiar a esa persona, dice que amas solo la mitad, y que la otra mitad de la persona no es aceptada. Este va a ser nuestro primer ejercicio de antebrazo tipo peso muerto, curl de antebrazo con mancuerna en pronación, vamos a hacer 4 de 12 con cada mano sin descansar, no hay muchos caminos. Hay muchos nombres para el mismo camino, y este camino es conciencia. Este va a ser nuestro segundo ejercicio de antebrazo tipo peso muerto, curl de antebrazo con mancuerna, vamos a hacer 4 de 12 con cada mano sin descansar, el día en que crees que sabes, tu muerte ha ocurrido, porque ahora no habrá asombro, alegría o sorpresa. Ahora vivirás una vida muerta. Este va a ser nuestro tercer ejercicio de antebrazo tipo peso muerto, curl de antebrazo agarre supino, vamos a hacer 4 de 12, los tontos se ríen de otros. La sabiduría se ríe de sí misma. Este va a ser nuestro cuarto ejercicio de antebrazo tipo peso muerto, levantamiento de peso con antebrazos, coma 4 de 12 descansando 30 segundos, ser creativo significa estar enamorado de la vida. Solo puedes ser creativo si amas la vida lo suficiente que quieres mejorar su belleza, quieres traer a ella un poco más de música, un poco más de poesía, un poco más de baile. Este va a ser nuestro quinto ejercicio de antebrazo tipo peso muerto, curl de antebrazo con descanso en el pecho, 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de rutina, la felicidad es un arte que hay que aprender. No tiene nada que ver con el hacer o no hacer. Este va a ser nuestro primer ejercicio de trapecio tipo bombeo, tracción vertical con polea manos juntas, 4 de 12 descansando 30 segundos, la vida es un misterio, no una pregunta. No es un rompecabezas que resolver, no es una pregunta que debe ser respondida pero es un misterio para vivir, un misterio para ser amado, un misterio para ser bailado. Este va a ser nuestro segundo ejercicio de trapecio tipo bombeo, encogimiento de hombros con poleas bajas, 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de rutina, el amor necesita dos cosas, tiene que tener sus raíces en la libertad y tiene que conocer el arte de la confianza. Este va a ser nuestro tercer ejercicio de trapecio tipo bombeo, tracción vertical con polea manos separadas, 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de rutina, nunca obedezcas ningún mandato a no ser que también provenga desde tu interior. Este va a ser nuestro cuarto ejercicio de trapecio tipo bombeo, encogimiento de los hombros con poleas bajas y separadas, 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de rutina, vivo mi vida basándome en dos principios, 1, vivo hoy como si hoy fuese mi último día en la tierra, 2, vivo hoy como si fuese a vivir para siempre. Este va a ser nuestro quinto ejercicio de trapecio tipo bombeo, elevación de los hombros agarre separado por detrás, 4 de 12 descansando 30 segundos por serie y 2 minutos para cambiar de rutina, sal de tu cabeza y entrar en tu corazón. Piensa menos siente más. Estas van a ser nuestras primeras 200 abdominales, vamos a hacer 4 de 50 y vamos a completar 200, tú no estás equivocado. Simplemente tu modelo, la manera en que tú has aprendido a vivir está equivocada. Las motivaciones que has aprendido y has aceptado como tuyas no son suyas, no satisfacen tu destino. Estas van a ser nuestras segundas 200 abdominales, vamos a hacer 4 de 50 cambiando de lado, cada vez que acompletamos 50 con estas acompletaremos 400, la vida comienza donde termina el miedo. Estas van a ser nuestras terceras 200 abdominales, vamos a hacer 4 de 50 y ya completaremos 600, te sientes bien, te sientes mal, y esos sentimientos burbujean desde tu inconsciencia, desde tu propio pasado. Nadie es responsable excepto tú. Nadie te puede hacer enfadar, y nadie te puede hacer feliz. Estas van a ser nuestras cuartas 200 abdominales, vamos a hacer 4 de 50 y ya completaremos 800, una cosa, tienes que andar y crear el camino andando, no encontrarás un camino ya hecho. No es barato alcanzar a la mayor realización de la verdad. Tendrás que crear el camino andando tú solo, el camino no está ya hecho esperándote. Es justo como el cielo, los pájaros vuelan pero no dejan huellas. No los. Estas van a ser nuestras quintas abdominales, haremos 4 de 25 y ya completaremos 900, quiero que sepas que el amor llega de improviso, no como consecuencia de algún esfuerzo de tu parte, sino como un regalo de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!